Hola. Chicas, ¿van para casa? La llevo. No, no, si nosotros nos tenemos que quedar ordenando los paraguas. ¡Escúchala! ¡Escúchala que va para casa! ¡Entregadora! Bueno, tenemos que ordenar todas nuestras dos solas, tontita. En realidad no me debería ir, porque tengo que llevar a las chicas con la mesa, ¿viste? Para devolverlas. Sí, sí, sí. Pero nos arruinaste el negocio, Nena. Estabas vendiendo un sucaso hasta que vos llegaste. Claro, espantás a los clientes con esa cara de río oxígeno espantoso que tenés. No puede ser, no puede ser. Me vas a tener que pagar por todo lo que nos dimos. No se preocupa. No, Milagro, vos no tenés derecho a estar así conmigo. No te podés enojar conmigo. Ah, no tengo derecho. No, porque sos vos la que está mal, Milagro. Sos vos la que se toma para el lado de los tomates, no del barco. Sos vos la que siempre se toma todo para el lado de los tomates. Ah, vos no te fuiste con Pilar, entonces. No, no me fui con Pilar. Además, ¿qué tiene que ver Pilar y todo eso? Pilar no tiene nada que ver. Además, nunca me pasó nada con Pilar. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? ¿Qué, no me crees? Sí, te creo. Menos más. Mili, yo tengo algo para proponerme a vos. ¿Qué me querés proponer? Que nos demos una oportunidad. ¿Eh? Sí, que tratemos de ser amigos, de pasar más tiempo juntos y después vemos, vemos qué nos pasa. A mí me gusta mucho estar con vos. A mí me gusta mucho estar con vos. Para, 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 para. Para. No voy a romper. Señorita. ¿Siempre conquistás así a las mujeres, vos? Siempre. Bueno, ¿qué decís? Que lo voy a pensar. Tenés cinco segundos. ¿Tanto? Dale, Mili, decime que sí, dale, estoy apurado. ¿Sí o no? Bueno, está bien. Bien. Me voy a pedir permiso a la doña para que me deje salir esta noche. Muy bien. Está claro que va a ser una noche fantástica. ¿A dónde me vas a llevar? Al mismo restaurante la vez pasada. Carpas vos, ¿no? Porque yo no pienso poner un mango. Aparte, en ese lugar, este, un huevo frito te cuesta un huevo. Carpo yo. ¿La propina también? La propina también. Perfecto. ¿Te puedo dar un beso? Bueno. De amigo.